A nuestros queridos hermanos que a través de este medio están nutriéndose de la palabra de Dios y del mensaje que el Señor nos da en este día correspondiente a hoy lunes, el Evangelio de San Lucas 10, versículos 25 al 32. Un mensaje muy hermoso que nos da hoy la palabra del Señor y es ese diálogo que sostiene el Maestro de la Ley con el Señor Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le pregunta, ¿has leído? ¿Qué dice en la ley? ¿Qué dice en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo, este hombre para justificarse, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús le presenta la parábola del samaritano. El samaritano, una persona que fue saqueada, lo violentaron, lo maltrataron, y pasó un sacerdote y un levita y ninguno de ellos lo auxilió, pero pasó un samaritano que no era de la religión, que no se ceñía por la ley, y este hombre sí practicó con él el bien. Y procuró que sus heridas fueran sanadas, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, y le prometió al Señor que lo estaba cuidando, recompensarlo cuando regresara. Aquí encontramos la figura del amor. Jesús se presenta como realmente el buen samaritano, como el que hace el supremo bien pasando por encima de todos los esquemas humanos, superando la falsa ética y llegando a una recta moral, la moral que nos lleva a vivir plenamente el amor. La ética es un comportamiento meramente para actuar bien, sin importar a veces que por actuar bien nosotros descuidemos a los demás, desconozcamos la humanidad en los otros. El amor es muy importante compartirlo y vivirlo. Seamos como Jesús, buenos samaritanos y en comunión de fe con la Iglesia. El Señor ha puesto en nuestras manos, en vasijas de barro como somos nosotros, su mensaje, la tarea evangelizadora, sobre todo en este mes de octubre cuando el Papa Francisco nos pide que insistamos mucho en la evangelización y en la misión de la Iglesia. Misioneros, por vocación desde el sacramento del bautismo, vivamos el amor en la familia, en las comunidades con quienes compartamos. Reconozcamos siempre al otro como nuestro prójimo y no seamos egoístas cayendo solamente en solucionar nuestras propias necesidades, ni busquemos nuestros propios intereses. Que nuestro interés mayor sea en descubrir a Jesús en el que sufre y en quien necesita de nuestro amor. Tengan todos un bonito día. Dios les bendiga. ¡Gracias!